La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Los enfermos van, trabajo y bendición. Bendecinos, Padre Bachi, bendecinos, por favor. Camina junto a tu pueblo, por el que luchaste vos. Bendecinos con tu abrazo, que nos regala tu amor. Bendecinos desde el cielo, por la Virgen y el Señor. Como un buen curavillero, bendecinos a tu pueblo. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.